¡Hola Botineros! ¿Cómo están? ¿Se concreta una oferta por Lionel Messi? Según The Times, Manchester City le ofrecería a Messi un megacontrato por 10 años, que incluye la presencia del futbolista como jugador del club desde junio de 2021, y luego de que suceda su retiro, un cargo como embajador global del City Football Group. ¿Se irá finalmente Messi de Barcelona? Lucas Salario habló sobre su presente en la selección argentina. Es un orgullo vestir esta camiseta. La vez que me tocó jugar con Lautaro me sentí muy cómodo, pero ya hay un director técnico para tomar decisiones, declaró. Y agregó, la selección es distinta. Hay grandísimos jugadores del primer nivel. ¿A quién sacás? Yo disfruto siendo convocado porque es un orgullo vestir la camiseta de Argentina. Si me toca jugar mejor y de lo contrario apoyaré desde afuera como siempre lo hice, dijo sobre su titularidad. ¿Te gustaría que Alario tenga más minutos en la albiceleste? Los de TED News y Talleres tuvieron un fuerte cruce en el partido que se disputó en Rosario este lunes. Alero no te conoce nadie. ¿A qué? ¿Te falta respeto? ¿Yo te falta respeto? ¿Yo te falta respeto? No, no, no. A mí no le gaspa el potear. Andá para allá. ¡Dale, dale! ¡Sos bobo! Me quiero que no es bobo. Ya está. ¿Vale? ¿Dá casi tú? ¿Dónde está políticos? ¿Vos coño es un maleducado? Sí. No, pero no. No, vos sos un maleducado. ¡Aquí nada, ¿no Legionario? ¡Aquí nada, ayer! ¡Aquí nada! ¡Aquí nada, tranquilo, vayas! En la conferencia pospartido, Kudelka expresó que es una persona muy efusiva en el campo de juego y que no le gustó el trato del banco visitante. De conducirse, inclusive escrita bajo mandamientos o preceptos, no recuerdo bien, de ser más en los tumultos, de pegar la primera patada, de no saludar al rival. Entonces estábamos un poco precavidos al respecto, pero no lo digo en alusión al técnico rival, cada uno hace de su vida lo que quiere y transita la vereda que quiere. Yo realmente no tendría que haber reaccionado ante esas provocaciones porque no habla bien de mí. La FIFA falló contra Independiente. El Rojo deberá pagar 540.000 dólares de multa sumado a los 400.000 que le adeudan a Gastón Silva. En este sentido, el equipo de Avellaneda intentará apelar para lograr un revés judicial. Martín Palermo habló sobre Boca y el regalo de su camiseta a Gabigol y sentenció Boca no está para chicanear a nadie, ni para que se sienta mal el hincha de River por premier a un jugador. ¿Coincidís? El mono Burgos habló sobre la posibilidad de dirigir a River. River siempre ha sido mi casa. Siempre digo que voy a pasar, en algún momento. No sé si será lejano, pero siempre está en mi cabeza. Y agregó, nos hemos juntado un montón de veces con Enzo Francescoli. Estuve en el hotel el día previo a la final en Lima. Tengo mucha cercanía con todos ahí, pero nunca hablamos de ser entrenador ni nada de eso. ¿Te gustaría que sea el sucesor de Gallardo? Comenzó la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Con goles de Rakitic y Munir, Sevilla le ganó a Krasnodar 2-1. Chelsea también derrotó a Rennes por 2-1. Barcelona goleó al Dinamo de Kiev. Los goles los hicieron Sergiñodes, Breitway y Griezmann. Lazio venció Zenit 3-1. El Borussia Dortmund venció a Brujas con un doblete de Haaland y un tanto de Sancho. Neymar le dio la victoria al PSG al haber sido el autor del único gol del duelo ante Leipzig a los 11. Y Juventus consiguió un triunfo ante Fennec Baros por 2-1. Cristiano Ronaldo notó los 35 y Morata en tiempo de descuento. Después de la información que publicó ESPN en las últimas horas, Carlos Tevez desmintió su posible retiro con una foto en su cuenta de Instagram. La gente de Boca tiene que estar tranquila. Voy a seguir en el club. Cuando tome una decisión sobre mi futuro, son los primeros que van a saber sobre ella. Público. Boca viajó a Brasil sin equipo confirmado. Pese a que el lunes probó con una línea de 5 defensores, al parecer no la utilizaría. Y la duda es si juega Salvio, Villa o Soldano. De los 3, solo jugarán 2. Y el que menos chance tiene es el Toto, por venir de una lesión. En la Copa Libertadores, River rescató un empate en el último minuto ante Atlético Paranaense 1-1. El conjunto local se puso en ventaja por un gol de Bisoli a los 12 minutos y el millonario igualó con un cabecazo del chileno Paulo Díaz a los 45, ambos en el complemento. Nicolás de la Cruz fue inmediatamente a reemplazar otros el 1-0 del local y no le gustó Parana dar cambio. Le negó el saludo a Gallardo y hasta forcejeó con Vizcay. Paranaense terminó con un hombre menos por la expulsión de Reinaldo, a los 20 minutos del complemento por doble amarilla. ¿Era para expulsarlo? ¿Qué opinas? En los minutos finales, el millonario se le fue encima al local, pero faltó la terminación y no pudo llevarse el triunfo. ¿Quién fue la figura? ¿La tiene complicada River para la vuelta? Deja todas tus opiniones ahí debajo. Creo que fuimos un equipo dominador, pudimos abrir el marcador, nos encontramos en el segundo tiempo con un gol totalmente inesperado. Tuvimos algunas situaciones para empatarlo anteriormente, pero bueno, viene el empate de una pelota de un córner a favor. Y a ver, si tengo que decir cuál es el sabor que nos quedamos, sí, un sabor amargo porque podíamos haber ganado el partido, porque lo manejamos, porque dominamos. Y nos faltó un poquito un plus para ser mucho más determinante en la zona de expedición. En la sudamericana, Unión completó una aceptable producción en Brasil frente a Bahía, pero la gran noche del arquero rival y un polémico penal a favor del local determinaron una derrota del Tatengue 1-0. Gilberto engañó Moyano y anotó el gol de la victoria. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.